Amigos, muy buenos días. Hoy nos encontramos en el municipio de Chaparral, Tolima. Vinimos a hacer una reparación de tres arietes. Un ariete lapicero y dos arietes de marca hidrapum. Esta es la represa, como la pueden ver, una represa grande, muy bien hecha. Con muy buen caudal. Y más que aé, anoche cayó agüita. Bueno, estas son las tuberías que conducen el agua de la represa hasta los arietes. Ahí se puede ver que una es metálica y las otras son en PVC. Uno de los inconvenientes es que se evita que el ariete sea más eficiente. Y otra cosa importante es que la represa no tiene un sistema desarenador. Entonces, mucho, mucho residuo, mucha hoja se van a dar a los arietes. Aquí podemos ver los tres arietes trabajando. El ariete lapicero y los dos arietes hidrapum. Ahí están los dos arietes trabajando. Y la tubería que viene desde la represa. No sé si alcanzan a notar el movimiento que tiene la tubería PVC. Ambas tuberías se meten con el golpe de ariete. Cosa que hace, le quita eficiencia, digamos, hacia el ariete. Bueno, ahorita vamos a proceder a apagar los arietes. Vamos a apagar uno. Ya apagamos uno. Ahora vamos a tratar de apagar el otro. Está dura la llave. Bueno, finalmente la puede cerrar. Acabo de parar un momentico el video. Ya cerré. Entonces, estos dos están apagados. Solamente está trabajando el ariete que nosotros llamamos ariete lapicero. Lo podemos ver que es un ariete que se le hizo doble campana. Un ariete bien estructurado. Aquí les voy a mostrar que todos los tres arietes se están trabajando en paralelo. Aquí está solamente subiendo por esa manguera. Aquí en esta T se une uno de los arietes. Y aquí se une el segundo ariete. Y todos tres suben por la misma manguera. En este momento tengo trabajando solamente uno. Y esa manguera, una sola manguera nos lleva al agua a la fin. Aquí no se está subiendo mucho. Entonces, solamente se están subiendo más o menos 50 metros en altura a 200 metros de distancia. Y como pueden ver, la caída también está por ahí del orden de 3 metros con 50. No es mucha la caída, pero está subiendo muy buen agua. Bueno, aquí ya prendí el otro. La caída ya está bastante dura. Bueno, ya está prendido. Ahora vamos a prender el otro. Está trabajando el otro. Ahora vamos a abrir el otro. Está apagado. Ahora vamos a abrir la llave. Y ahí arranca. El ariete, después de que la manguera esté llena de agua, la manguera que sube el agua, después de que esté llena esa manguera, solamente con abrir la llave, el ariete debe arrancar. Bueno, ahora vamos a ver el agua que está llegando. Bueno, el ariete subió trabajando anoche. Los 3 arietes subieron trabajando anoche. Y vinimos esta mañana a revisar el agua. Entonces ya se llenaron los tanques. Y ahí se están rebosando. Vamos a medir el agua que está llegando en este momento. Listo, William, pónganlo ahí, háganme el favor. Este es un, este es un, una caneca de 20 litros. Pues se está demorando alrededor de, ya hicimos una medida, ya se llenó, calculamos que está subiendo 10 litros por minuto. Voy a cortarlo para no ser el video tan largo. Ya este es el agua del rebose de los tanques. Bueno, entonces aquí calculamos que se llenó en 2 minutos el tanque de 20 litros. Ya que estamos subiendo alrededor de 10 litros, 10 litros por minuto.